El mercado municipal Alfredo Lazo alberga a más de 300 comerciantes. Este ha sido un lugar donde hombres y mujeres ofrecen una gran variedad de productos a las familias de la región norte. Aquí vendemos carne de res y de cerdo. ¿Y qué precios tiene la vida? Los precios están igual, no han subido, se mantienen 75, 70 cordos. Decide trabajar aquí tengo como 30 años. ¿Y qué ha significado para usted en sus 30 años? Pues para mí ha significado de gran importancia, pues gracias a Dios. Aquí he trabajado desde muy joven y ya tengo 30 años de estar aquí laborando. Este populoso centro de compras luce limpio, bonito y agradable. Esto se ha logrado con la campaña que se impulsa desde el gobierno del Frente Sandinista, que es el concurso del municipio Limpio y Bonito. Si nosotros miramos, ha dado bastante función lo que es la limpieza. Nosotros en conjunto hemos tratado de mantener una limpieza, verdad. El que venga a comprar aquí se sienta confiable de que el mercado está limpio. Ha dado un buen resultado aquí en el mercado, ya que hay más afrancha de personas. Y se garantiza más la higiene, la salud del mercado Alfredo Lazo. La economía ha venido creciendo año con año. Se generan unos 400 y 500 empleos, lo que se traduce un ingreso a la economía nacional de 25 a 30 millones de Córdobas mensuales. El mercado ha venido creciendo, verdad, su actividad económica. Ahorita ya nos aproximamos a los últimos meses del año, que es cuando nos crece la actividad comercial en el mercado. La economía en el mercado ha venido creciendo paulatinamente, año con año, verdad. Ahorita nosotros estamos garantizando como mercado un promedio de 450 a 500 empleos, verdad, en el mercado. Que esto viene a generar a la economía nacional un ingreso de 25 a 30 millones de Córdobas mensuales. Cuando las ventas están buenas, los comerciantes venden entre 4 mil y 5 mil Córdobas diarios. Las ventas, fíjense que gracias a Dios ha estado bien, se está vendiendo, lo que es la gente está viniendo bastante a comprar. Las ventas están excelentes, ¿para qué? No vamos a decir que no va, porque el pueblo está respondiendo. El pueblo tiene sus billetitos para gastarlos aquí en el mercado Alfredo Lazo. ¿Cuánto más o menos vende usted? Bueno, un aproximado, cuando está bueno y tengo productos, puedo vender unos 5 o 6 mil, verdad. Se está vendiendo como uno alrededor de unos 5 mil 500 diarios. Ante la situación de la COVID-19, los comerciantes implementan medidas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus. Las medidas, nosotros las medidas que tenemos ahorita es el lavado de manos, el uso de alcohol y que siempre se funiga dos veces al día, lo que es ya con bomba, todo el tramo en general. Todo lo que es el lavado de manos, la limpieza de los tramos, la vigilancia sobre los productos, entonces hemos tenido buena vigilancia. El lavado de manos, estarse lavando las manos continuamente, cada vez que tocamos dinero, pues tenemos que estarnos lavando y después con el alcohol también y estar con la mascarilla también. Desde la Intendencia, en coordinación con la Municipalidad, se implementan diferentes acciones para que este mercado luzca siempre limpio. Realizamos lavado de los pasillos, lavado de las áreas donde más se necesita dar el impacto de limpieza. Me refiero a las áreas que prácticamente nos las ensucia la lluvia, las que nos llena de lodo, de tierra, entonces nosotros no tenemos un tiempo específico para hacerlo, sino cuando la situación se nos presta. La importancia que nosotros le damos a la limpieza del mercado, viene a darnos a nosotros una pauta para que la población visite el mercado con amplio margen de seguridad, con respecto a lo que tiene que ver con la situación higiénico-sanitario. Nosotros en el mercado, además de que realizamos las jornadas de limpieza, realizamos lavado de todo el mercado en general, que esto se realiza, estamos realizándolo ahorita una vez por mes, los pasillos de entrada se lavan dos veces por semana, y así como también la desinfección antiviral que se realiza todos los días por la mañana. Invito a toda la población en general a que nos visite y que siempre se presente al mercado a comprar los productos que están a bajo precio. Les informó Tatiana Ruiz.